Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 1, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio dije que tenía que ir al pueblo donde no entendíamos las palabras. Bueno, pues he grabado un episodio entero yendo a ese pueblo, no sabiendo dónde ir, mirando a la guía, había que ir a un señor, no tenía una cosa. Me falta un objeto que se encuentra aquí, en este lugar, estamos en la misma zona donde hemos matado al Kraken, pues hay Sierras y ya está. Y tenías que encontrar un objeto que por algún motivo es importante, es el objeto que hay aquí, madre mía 9000 guiles, en una zona que no había visto. Placa de diamante. Y es un objeto importante, es decir, lo necesitas para seguir la historia, lo cual me parece bastante raro poner un objeto así en una mazmorra tan laberíntica. Así que, bueno, ya está, he grabado un episodio entero, lo he borrado porque no hacía nada en todo el episodio, no he hecho nada en todo el episodio, así que... Masguiles, tiene que estar aquí, está en esta sala. Hay un objeto que vais a ver, de hecho ya me habían hablado del objeto, pero ya me había olvidado completísimamente. Masguiles, no es este. Aquí está, aquí está, aquí está, exactamente, somos dos poderosos guerros de la luz. Masguiles, no es aquí. Mientras viva el demonio del agua, la luz de seguirá extinguiéndose. Bueno, pero ya no existe el demonio del agua, lo he matado. Ya lo hicimos en el episodio anterior. Tiene que estar en uno de estos. Antídoto, no es esto. La torre real está en el desierto que hay al oeste del continente. Bueno, pues está alguien entrando en la torre. Y recuerdo el hermoso sonido de una campana. Vale, solo nos queda este. Tiene que estar aquí, si no ya me pego un tiro. Ah, pues no. Me cago en la leche. Tiene que estar aquí. Es uno de los estos que no he entrado. Seguro. Tiene que estar aquí, está aquí, estoy seguro. A ver. Este es el piso más alto del santuario. Crack, el demonio del agua se encuentra en un piso más abajo. No fastidies, por favor. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Ponía que estaba aquí. Tiene que estar ahí, ahí, ahí. Está ahí. Míralo. A ver, todavía quedan cosas. 10 guiles. 10.000 guiles. No tiene sentido esto, eh. Quita, en medio, hombre. Uy, ¿cómo paso? A ver. What? ¿Cómo? Bueno, laberinto. Mano pegada a la pared derecha. No se me ocurre otra, tío. Taca, 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 taca. Aquí, aquí no hay nada. Izquierda, perdón. Para izquierda. Aunque en este tipo de laberinto no sé si voy a poder resolver así, eh. No lo tengo muy claro. Entiendo que sí. O sea, por aquí, ¿no? ¿O no? ¿No? Jope. Me cago en la leche. Esa ahí arriba, pero no sé llegar. Mira, por aquí hay más cofres y todo. ¿Esto es? Toma ya, la piedra roseta. Vale, leche. Pero me parece muy mal que la escondan aquí, tío. En plan, aquí metido en donde sea. Ala, ya está. Pues ahora no tengo el hechizo de desaparecer de aquí. Así que tengo que llegar hasta la sala del boss. Lo siento, no tengo el hechizo. No sé dónde está. No lo he comprado. Nunca lo compré porque necesitaba bruja blanca. Y nunca... Nunca he tenido bruja. Ya lo siento, pero no puedo hacerlo. Hay que volver. No sé cómo se volvía, tú. Aquí era. Vale, vale, vale. Pues nos tenemos que volver a... Bueno, tenemos que ir a por el boss. Y en la sala... En la sala salimos. Qué bien. Oh, mira. Aunque a mí me confesí todo. Fíjate. Hacha ligera. Otra vez. ¿Dónde hay dios? Pues ni me acuerdo cómo era para llegar al boss, eh. Así lo digo. Jope. Sí, muy bien. La que me des armaduras de diamante que no voy a usar, pero... Bueno, pues lo siento porque no voy a cortar el vídeo. Ya lo siento. Nada, pero no me voy a enfadar. O sea, no tiene sentido enfadarse porque salgan muchos enemigos. Bueno, pues salen y ya está. ¿Qué le vas a hacer? Pulsas el botón de adelantar y ya está. Ah, es que no me acuerdo. Ah, sí que no me acuerdo. ¿Por aquí? A ver, un momento... Sí, creo que de aquí. Yo creo, como si me acordara, pero me lo hice hace unos días. Ah, vale. Ahora hemos vuelto a la planta baja. No, hemos entrado por aquí la primera vez. Es que no quiero tampoco leer la guía que me diga exactamente por dónde hay que ir. ¿Puedo ir al submarino? No, ¿verdad? ¿O sí? Es que a lo mejor sí, eh. Ah, sí que puedo. Ah, perfecto. La maravilla. Muy bien. Vamos a dormir un rato. Jope, tío, quita la puerta. Perfecto. Dormimos. Ahora sí. Nos podemos ir a un lugar que no... Te juro que es que no tengo ni idea de por qué es ese lugar. Es flipante como el juego, en realidad. O sea, no tiene mucha cosa, pero claro, la gente juega esto, investiga 20.000 veces, porque no tiene ni idea de dónde es. Hay gente que no sabe dónde es. Entonces, cuando no hay guías, das mil vueltas. Entonces, daría mil vueltas al juego. Yo no me quiero imaginar. Alguien que se deja la piedra roseta como yo la primera vez. Lo que le cuesta volver a pensar que es en el templo ese, eh. Me pongo malo de pensarlo. Un momento. A ver. Es aquí. Pero bueno, no pasa nada. No, es aquí. Ahí. Pues aquí está el sabio Une. Vale. Bueno, porque lo digo yo. Aquí está el sabio Une. Que sí, nos tenemos que haber acordado que este hombre estaba aquí. Que era importante. Y hace... Une, un momento. Permitidme ver esa placa. Esta es la piedra roseta. Ahora podremos deslizar la lengua Leufemia. Ala. Ya tengo la lengua Leufemia. Ah, sí, por supuesto. Ya lo tengo. Permitidme que os enseñe el idioma Leufemia como muestra gratitud. Ah, sí. En unos minutos me ha enseñado Leufemia. Listo. Ahora vosotros también podéis hablar Leufemia. Muy fácil. Así me ha enseñado un idioma en... ¿Cuánto? Veinte, diez segundos. Pues ya está. Ya podemos hablar Leufemia. ¿A qué perturbado se le ocurre Que hay que venir hasta aquí Para hablar con el hombre este? Es que es flipante Bueno, hablamos Lufemio Eso significa que Uy, espera un momento Ahora Significa que podemos ir A Lufemia Que está Si mal no recuerdo Aquí arriba Este es el pueblo Donde nos decían todos Lufemio o algo así Así que paramos aquí Como siempre Y nos vamos para allá A ver, ahora Se me habían ido los botones Uy, momento En algún momento tendría que plantearme El comprar la magia De teletransporte Porque es bastante útil Pero no tendría que ser una magia de bruja La verdad, tendría que ser remaga Y ya está Pero bueno Somos los Lufemios Descendientes de la raza Alguna vez vivió entre las nubes La gente del cielo Esta nave que fue usáis El barco volador fue construida Por uno de nosotros De estos acestos Un hombre llamado Zid La primera aparición de Zid En Final Fantasy Él fue un Lufemio Que construyó Existe una profecía Que ha sido transmitida Generación en generación En ella se anunció Que 400 años después De la cidad de civilización De los cielos Llegarán los guerreros de la luz Para salvar a nuestra gente Los guerreros de la luz Entonces la profecía Se cumplirá Y ahora en teoría Están las puertas también abiertas ¿No? O pues no Hace 400 años No está en una civilización avanzada Logramos pasar Llegar más allá del cielo Pero eso ahora no es más Que una mera anécdota Este mundo está compuesto Por cuatro fuerzas Fuego, tierra, agua y viento Nosotros aprendimos a contar El poder del viento Arriba en el cielo Relado a un mar de estrellas Construimos un castillo flotante A ver Gracias a los rituales La gente del cielo Puede transmitir sus recuerdos A las siguientes generaciones Pero 400 años es mucho tiempo Y esos recuerdos Se están borrando Me pregunto Si aún funcionaban Los seres mecánicos Que eran nuestros ancestros Vaya, pues me sorprende Que en el Final Fantasy Uno ya hubiera robots Y seres mecánicos Yo pensaba que Que eso ya sería cosa De los más avanzados No del uno Pero vaya, vaya, vaya El castillo flotante Las nubes Para alguna vez El hogar Nuestros ancestros La torre real Es la puerta de ese castillo Llegamos a esta conclusión De que estás Detrás de los cuatro demonios Había otro ser dirigiéndonos Enviamos cinco guerreros En busca de él Pero hace tiempo Que no sabemos nada de ellos Hemos combatido A muerte contra Tiamat El demonio del viento Pero nuestro poder No fue suficiente La guerrilla del demonio Sigue yendo al castillo del cielo Armando fortaleza voladora Y hay que ir Los cinco guerreros Que enviamos en nuestra última esperanza Se dice que fueron víctimas De una maldición demoníaca Y que fueron convertidos en murciagos Tiamat absorbe el poder del viento La fuerte vitalidad Hacer la fuente del cielo Antes de partir Legendarios guerreros Llevaos esta campana Os permitirá Entrar en la torre real Esto es lo que necesitamos La campana Wonderful Bueno, vamos Aquí no me venden nada Ni me dan nada Así que hasta luego Chupa No puedo salir por ahí Vaya 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 Ahora Vale Para ir al desierto Vale Desde allá Creo que usaré una cabaña Y entonces me meteré Directamente en el desierto No hay falta que vayamos A guardar Ni nada Mucho bicho Mucho bicho Mucho bicho Ah, a ver A ver si puedo meterme Directamente A lo mejor me tengo que subir al barco Uy Un momento Pulsar el botón que no era Vale, ya está la torre Aquí hay que parar Ok Vamos a usar un Una cabaña No tengo muchas Pero bueno Se pueden usar bien No me tenía que dar mucho de juego En teoría me queda esta Madmore y la siguiente Así que Momento Torre real No me han pedido la campana Ahora se me hace raro No ponerlo en rápido Creo que ya me he mal acostumbrado Tendría que parar No lo estoy disfrutando No lo estoy disfrutando Voy a hacer Puede hacer esto Que es como lo mismo Estoy muy fuerte ahora Ya es imposible perder Y aún así me siguen matando En los En las zonas estas Porque me hacen ataques muy poderosos Vaya, no lo he matado Me hacen un montón de ataques seguidos Muy poderosos Creo que estoy dando la vuelta Con un tonto Vampiro ¡Dio! Ya casi más fácil, tío Nos quitamos de mierdas Toma, vampiros Bien vampiros Bueno, era Ah, espera Es por ahí Me han hecho piedra uno Teníamos Flexi ¿Tanto rollo podría haber venido por aquí? Efectivamente ¿Y aquí qué hay? ¡Alba! Toxitigre Toma ya Toxitigre Los buenos Toxitigre Espera que me va a morir A ver si vamos bien A ver si vamos bien De momento Me gustan los Toxitigres Unos cuantos guiles Y el mozanador Uy, el mozanador Unos cuantos guiles más Unos cuantos guiles más Espada por pal Espada por pal Toma ya Eso suena bien Una espada por pal Más guiles Escudo a Aegis Y por último Tienda de lona A ver Vamos a optimizar A ver si no se pone la espada por pal ¿Eh? Sí, Nuchuku Pues nada Es que estoy muy fuerte En realidad No hace falta Ah, hay algo ¿Eh? ¿Qué es eso de arriba? ¿Si lo hemos visto antes? Ah, bueno, no Es el golem Maestro Hemos esperado tanto ¿A qué viene eso? Me llama maestro Por tener la campana Entiendo Sí, mucha campana Pero vuestros amigos Me están pegando Al final voy a perder al mago Ya verás Vale, es por aquí Ala Todo irreal Jope Son todas Son todo circunferencias Cada cual más grande Que la otra Espérate Aquí vamos a hacer magia Si no Eh, ya me han hecho uno piedra No, este no, no Ya estaba pensando en Al final me voy a quedar sin puntos de magia La maga blanca Pero bueno Uso éteres y ya está Tampoco No pasa nada No tengo tampoco mucho éter Pero es suficiente Dios Esto me está recordando horriblemente A la torre de Babil Ya sabemos lo que eso significa Es que iba a decir Paso de mirar objetos y tal Pero es que Me puedo pasar una piedra roseta Me puedo marcar un piedra roseta ¿Sabes? Oye, por favor Adiós Adiós A ver Nuestro amigo Nuestro amigo partió hacia el oeste Llevaba el telecubo Fue a ver a nuestro maestro Ya tengo Yo tengo el telecubo Entiendo que el telecubo Me hace falta para Para más adelante Para ir a la fortaleza voladora ¿No? Esto es la torre y luego hay una fortaleza voladora Pero ya tengo el telecubo Que para algo lo conseguí Oh Hola Un par de guiles Un par de guiles Martillo de Thor Toma ya Así tal cual Thor con H ahí Sin ningún tipo de 10.000 guiles Coraza de dragón Acero solar Me puedo equipar estas mierdas O van a ser peores que mi defensora Acero solar Toma ya Espada eficaz contra los muertos vivientes ¿Ves? Mira Tiene el martillo de Thor La La maga blanca Marta tiene el martillo de Thor En la mano Bien Buena Se me había olvidado Que había llamado A A la maga blanca Marta ¿Algo aquí abajo? Bueno En realidad Da igual Lo que nombres Tenga esta gente Ahora Fuera 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 Hacia arriba Estoy real Segundo piso Se hace más pequeña Al menos la torre Puma Dragón azul Así Sin pensarlo Lo he hecho Usad el telecubo para viajar Hasta más allá del cielo Llegaréis hasta la fortaleza voladora Y ya está Telecubo Y usamos el telecubo Fortaleza voladora Planta baja Que en teoría Si que hay Cosas chungas A ver Flying Fortress Tiriquitiqui No pone que haya ningún Objeto importante Vamos a terminar Fortaleza voladora Y con eso Terminamos Las cuatro Y nos quedará El último episodio Que será matar a Matar a Al boss final Porque en este No quedará muy largo Más guiles Poción Más guiles Más guiles Desde luego Te dan un montón de dinero Porque también Todo cuesta mucho ¿Qué me ha hecho? El poder del amor Entiendo que habrá Objetos por aquí Aquí hay Objetitos Seguro que muy útiles Más guiles Yelmo sanador Nadie se lo pone El yelmo sanador Será que te da revitalia Animo protector Y más guiles El yelmo sanador A ver Y no lo tengo ¿Dónde está? No me sale Uy Qué raro No, no, no No hay nada que Pues no sé O sea, es un bug Esna Y Remedio más Vamos a la mitad De magia Más o menos A ver Un momento Ahora Es que es raro Los yelmos sanadores No es el primero Que tengo Moviando ya Fuera Fuera, fuera, fuera Toma Estamos en el cielo Ahí volando A tope Yelmo de mitrilo ¿Yelmo de mitrilo? ¿Un yelmo de mitrilo? ¿En serio? ¿Quién llega hasta aquí Sin un yelmo de mitrilo? O sea, con algo peor Que un yelmo de mitrilo No sé Si no has podido comprar Pues que cómo no vas a poder comprar Y te dan 20.000 guiles 880 guiles Yo los números de cijón No los entiendo, eh El cómo Te da Cofres con una cantidad Ridícula de guiles Que cualquier combate Este combate me ha dado 4.000 O así Pues Qué chorrada, ¿no? No tiene sentido Ojalá hubieras aprendido esto De pasar combates más rápido Escudo de diamante No, si es que tampoco vale Allá abajo habrá más cosas seguramente Pasó bastante Me da igual Segundo piso ¿Es eso? Desde este mirador Se puede contemplar El mundo entero Buscamos a diamante ¿Verdad? Así se llama Así se llama El bicho Más guiles Capa Capa protectora Ropa Ropa Segundo piso Aguja de oro 9.500 guiles No sé Vale Para que te compres cosas Madre de Dios Me ha echado un remedio más Esto es algo Desde el mirador Se pone un templo en el mundo Las 4 fuerzas del fuego Tierra, agua y viento Forman una burlesa Convergen en un solo punto Ese punto mismo es el centro Que conecta a los 4 altares Ahí debe estar El templo del caos ¿Qué haces? ¿Hay que ir? ¿O simplemente lo hemos encontrado? Ah mira Los 4 estos Anda pues mira El templo del caos No es esto lo que hay que hacer En teoría O sea No sabía que había que encontrarlo De esta manera Pero vale Mira tenemos el templo del caos Me imagino No llego a darle ahí Tengo que volver aquí Para buscar el templo del caos Me pego un tiro Se ha venido a Tiamat No se le conocen sus debilidades Se ha venido a Tiamat No se le conocen sus debilidades Eso se leía ¿Desde cuándo? Tiamat es Tiamat es en el Darksiders 3 Tiamat es la Tiamat es en el Darksiders 3 Tiamat era el Murciélago Lo mismo A ver Quinto piso Cuarto piso Cuadrado para abajo Dos a la derecha Por la izquierda para abajo A mí dicen por la izquierda para abajo O sea Izquierda abajo Otra vez veneno No Vale ahí es Aquí es No ha sido fácil A ver Un momento Dos cuadros hacia abajo Luego dos a la derecha Dos a la derecha Y dos hacia abajo Vale O sea a ver Dos hacia abajo Dos a la derecha Vale 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 Un cuadrado hacia abajo Un cuadrado hacia abajo No sé No sé qué está ocurriendo en este combate Uno a la derecha Uno a la derecha O sea me lanzan como muchas cosas Y aquí está el boss Es que imagínate Estar recorriendo esto todo el rato Pues ya está Vamos para él A ver A ver Decía que aquí hay un enemigo muy poderoso Pero Me lo meriendo Ya ves Qué problema A ver Otra vez Remedio más Más Le voy a dar un ether A la niña esta Porque No se me vaya En total Tengo un montón Ale El lich Maralita Kraken Habéis derrotado a tres demonios Y llegado a mi majestuosa morada Tiamat ¿Cómo es? Es una especie de hidra Que la imagen de Tiamat Demonio del viento Sea lo último que veáis en este mundo Ah por cierto Aquí hay el El del ¿Funcionará sismo? No sé No creo que vuele el bicho Pero a lo mejor No funciona Vale falla Madre de dios Que golpe Vale Con cabeza Vale No le quita nada Y este tampoco Le quitamos poco A ver ¿Qué puede irle bien? Electro Piro Piro por ejemplo Gas venenoso Ala, ala, ala Ala, ala, ala Que me mata Bien, nos curamos más Pues la mamá blanca Cura un cojón Un cojón y medio Pero por otra cosa No será Voy a ir cambiando de hechizo A ver si alguno Funciona mejor que otro Tampoco es que pueda Perder un turno Tirando santus Así que da un poco de igual Este turno Ah tira Es santus A ver que tal Ah Venga Me la juego eh Me queda Hielo Tormenta hielo Vaya Luego me dice que a lo mejor Hielo no funciona O sea No es efectivo Ahora sí que tengo que curar Tengo que tirar una curación Si no A ver Que no me mate Por favor Adiós Es que tira todos los elementos eh Vale vale Seguimos vivos Seguimos vivos Toma Adiós Bueno Combates Simples donde los haya No tiene ningún tipo de mecánica Tampoco se la puedes exigir Pues ya está Último cristal Los tenemos los cuatro Próximamente Templo del caos Y se acabó La serie Ha estado Ha estado bien Ha sido cortita Aunque a mi me ha llevado Lo mismo tiempo Porque me da mucha pereza Vamos a Bueno Ya hablaremos En el siguiente episodio De todo Ole Ah es verdad Me faltaba esta No se ni donde esta esto Me las quiero pasar esto eh Me las quiero pasar los cuatro Sitios chungos Pero ahora hay que ver Pues ahora Salimos Nos lleva A la torre Y voy a usar una cabaña Y voy a Un momento Será voy al mapa Está en el medio La Ha aparecido El lugar de la oscuridad O como va esto Templo del caos Míralo Ahí está Ah no Si habíamos ido al templo del caos Vale 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 Y habíamos ido al templo del caos Si solo que Vale Ahora habrá cambiado Habrá aumentado su poder O algo así Ahora será más grande Bueno Lo dejamos aquí Alá Próximamente más Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós